Debido a que las jerseys de la selección mexicana quedaron totalmente agotadas en las tiendas deportivas de la localidad, los neleradenses están acudiendo a los puestos ambulantes a comprar su playera. Lo que es un día antes y el mero día es cuando viene más la gente. Mira, pues tenemos de diferentes precios, pues el más económico es de 100 pesos y el otro es de 150, el más caro. Los que se han estado vendiendo más son para niños, para niños y de mujer. Pues es que hay de dos materiales, y hay otro de otro material que ese también le sale un poquito más caro, el otro material y para adultos es de 160 a 150. Con imágenes de José Vázquez para Líder TV, Gaby Romo.